Creo que este video va a ser cortito, nada más quiero mostrarles lo que hago después de que termino un video, ahorita son las 22.33 de la noche y recojo mi paleta que ya terminé de usarla y vamos a protegerla, a guardarla, recojo normalmente todo, realmente esto ya está prácticamente en su lugar y también no les muestro lo que es la aplicación de maquillaje porque ya les he comentado que tengo videos donde lo hago empiezo a desbaratarme chicos porque así es y realmente no muestro todo eso porque les digo se hace largo el video pero ya les dije que me comenten si quieren que yo lo narre o lo quieren más largo, más corto, bueno entonces empiezo a que se desaparezca la magia y la magia empieza a desaparecer y yo me empiezo a descomponer porque sin maquillaje soy nada, pero bien esto realmente es lo que sucede cuando hago un video y ya terminando el video, prácticamente acabo de hacer el cierre del video y ya me estoy retirando todo este es el chongo que me pongo porque me corté el cabello, ustedes saben miren ya hasta donde, bueno tengo bastante alta la cola pero cuando ya me llegue aquí chicos quiere decir que ya está largo mi cabello, pero ahorita por el momento no lo está y me pongo mi chongo que aunque lo tenía largo también me ponía yo el chongo, no sé por qué me gusta mucho el volumen porque mi cabello es una cosita así la cola, o sea lo tengo muy delgadito y no realmente no me da volumen, entonces vamos a ir quitándonos, me quito las pestañas y las vuelvo a poner en su empaque porque la verdad que me vuelven a servir, nada más hay que acomodarlas muy bien chicos cuiden sus pestañas que pueden ser reusables si las cuidamos y las limpiamos también, se limpian, se desmaquillan porque también se manchan con la sombra y bien guardo todo y empiezo a desmaquillarme porque pues les digo la magia se acaba y hay que quitarse todo, más que nada porque ya voy a dormir bueno no a dormir, voy a jugar un ratito en mi restaurante y otras cosillas, me gustan mucho los juegos el solitario, spider que ahorita estoy jugando que me está encantando, otros jueguitos que encuentro por allá pero me gusta mucho el de mi restaurante, ahí de verdad que me encanta, me fascina y cuando no lo juego es porque realmente estoy trabajando pero trato de siempre jugarlo todos los días cuando no lo hago de plano es porque terminé muy tarde y pues no lo pude hacer esta paleta también la saqué porque quería hacer un look pero este será el siguiente así que vamos a guardarla para que no se nos vaya a maltratar y les comentaba que me gustan mucho los juegos entonces terminando de trabajar pues ya juego un rato y me apuesto y ahí en la cama juego y chicos nada me gustaría más que hacer los videos en la mañana ya estoy tratando de programarme para eso porque todos los días me maquillo entonces quiero aprovechar el que me maquille y compartir con ustedes el maquillaje que hago para estar todo el día y de esa manera también podríamos me estoy aplicando una crema limpiadora, esta es de abón chicos no tiene la marca, la etiqueta porque se la quité, es la de abón que venden desmaquillante que me gusta mucho, es muy parecida a la S de Pons si es la S de Pons, la verde, la que es muy grasosa, así es esta, es bastante grasosita pero yo me desmaquillo tres veces esta es la primera porque es lo más fácil, me retira el maquillaje uso toallitas de bebé uso estas me encantan, me encantan porque están gruesas y están bastante humectadas y así es como yo me retiro y si es una lástima que después de que haces el maquillaje te lo tengas que retirar por eso quiero hacerlo en las mañanas para que yo me quede todo el día con el maquillaje si de todos modos lo hago todos los días pues hacerlo y dejarme el maquillaje todo el día y de verdad que me dura perfectamente todo el día y este chicos, vieron como se descompone uno yo sin maquillaje soy nada siempre lo he dicho y les comento lo hago en la noche y si me da tristeza quitarme el maquillaje pues no hay de otra o sea, me tengo que quitar el maquillaje después de que uso esta crema sí, sí, yo me hago un batidero me encanta porque me encanta quitarme el maquillaje completo, completito, completito entonces les digo que tres veces me lo retiro entonces ahorita utilizo esta cremita después me paso este la de el desmaquillante que es tipo shampoo me lavo prácticamente la cara con esa y luego me paso el agua micelar y luego ya me paso la refrescante o mi toner o mi tónico y con eso me retiro completamente el maquillaje hasta que la toallita salga completamente limpia aquí tengo residuos del pegamento de la pestaña y este y sí chicos si da tristeza retirarse el maquillaje pero pues lo tenemos que hacer cuando hacemos nuestros videos en la noche que normalmente cuando empecé con con mis videos aquí en youtube yo los hacía durante el día porque se me facilitaba más no sé por qué ahora no lo hago quizá duermo más si quizás no quizás si duermo más me encanta el día para dormir y la noche para estar despierta mi reloj biológico está completamente volteado pero bueno así así me encanta les prometo que a ver me encanta la noche yo me vengo durmiendo como las no sé así muy hoy sí me voy a dormir temprano porque mañana tengo 15 años sin boda y tengo que maquillar pero este temprano a la una para que yo me levante a las 7 de la mañana porque empiezo a las 8 y media entonces cuando voy a maquillar me encanta estar presentable me encanta estar maquillada este y con mi uniforme o sea siempre de negro toda de negro mi blusa este con mi logo y este entonces sí tengo que que este y hoy estoy con este 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 bueno tengo que este estar bien estar presentable entonces me voy a dormir temprano pero normalmente sí me me acuesto muy muy tarde chicos yo me acuesto a eso de las no me acuesto o sea me duermo o sea tampoco me duermo bueno decídete sino que ya apago apago computadora no computadora bueno mi ipad lo apago lo hago a un lado y cierro los ojos y me obligo a dormir ahorita me estoy aplicando esta crema de estilo de que me encanta es una limpiadora que te la pones como no estoy en el baño ahorita me la pongo y enseguida se convierte en agua chicos en agua o sea es blanquita pero cuando te la toca tu rostro se convierte en agua bueno así la siento y este miren todavía tengo sucesima la cara y este y bueno entonces me me acuesto y cierro apago todo pero a eso de las 2 3 de la mañana les prometo que me encanta la noche la madrugada me fascina me fascina y este y bueno esto es lo que tenemos que hacer ya que ya que terminamos de hecho ahorita voy a bañarme porque terminé de trabajar me desmaquillé y empecé a hacer el video me lavé la cara y todo y empecé a hacer el video entonces ahorita pues ya me tengo que ir a bañar y de paso me voy a exfoliar el rostro porque si lo siento un poco con un poco de impurezas lo voy a hacer la exfoliación me la hago normalmente dos veces a la semana para que me quite todas las células muertas me encanta ponérmelo casi no uso mascarilla que ya debo de usar siempre la he usado pero ya tendrá como dos años que no me pongo mascarilla y solamente me exfolio debemos de usar las dos cosas y este y ya una vez que yo me desmaquillo bien chicos les digo me paso mi toner pero ahorita como me voy a bañar no me lo voy a pasar me paso mi toner y empiezo con mi rutina de cremas que es rapidísimo no me tardo también mi rutina de el crecimiento de las pestañas que únicamente me lo paso por la orilla de las pestañas el nacimiento de las pestañas rapidísimo lo absorbe la piel me aplico cremas en todo lo demás en lo que esta parte lo absorbe una vez que lo absorbe me aplico todo lo que es el área de los ojos y esto es lo que normalmente no normalmente es lo que siempre hago cuando termino de hacer un video y esta es mi realidad esta es la realidad esto es sin maquillaje sin postizos y sin nada bien chicos pues yo solamente les quería compartir esto desde Michetumel Quintana Roo el paraíso de México les mando un millón de besos y bendiciones cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video bye bye